¡Suscríbete! Alerta y precaución, regen hoy la situación El colapso es eventual, la amenaza transversal Dime si no es evidente caos de proporción mundial Hace un tiempo que las estructuras vienen colapsando Desde abajo hacia arriba, lo vienen evidenciando Unos más, otros menos, de la Antártica, Hong Kong Todos vienen presenciando como cae el pavilón Por la prensa, por las redes globales, de teleinformación Observamos como todos los gobiernos pierden el control Procedores del dinero, asegurándose primero Los humildes de los bordes, como siempre los contamos El problema es que el colapso hoy no se puede pagar Ni tampoco esta vez, la amenaza sobornada Pero el problema es interior Mientras más minutos pasan, más lejos del creador Es tiempo de volver Es tiempo de volver Es tiempo de volver al creador Es tiempo de volver Es tiempo de tomar lugar en la creación Es tiempo de volver Es tiempo de volver Es tiempo de volver Es tiempo de tomar lugar Lugar Yes, yeah Es tiempo de tomar lugar Es tiempo de volver al padre ¿Cómo lo vas a hacer? Dime dónde vas a correr El colapso es financiero Es cultural Es espiritual La creación lo clama Convencido muchos reclaman No hay que miedo si hay dolor Más esperanza en el que nos ama Amenazada la paz mundial Huérfana pa' la humanidad Contra vulnerabilidad Pérdida pa' la humanidad Mientras más minutos pasan Más necesitamos a papá Es tiempo de volver Es tiempo de volver al creador Es tiempo de volver Es tiempo de tomar lugar en la creación Es tiempo de volver Es tiempo de volver al creador Es tiempo de volver Es tiempo de tomar lugar Lugar Es tiempo de volver Es tiempo de volver Es tiempo de volver al creador Es tiempo de volver al diseño original Un padre Un pueblo Bendita gracia Un pacto de amor Escudriñemos nuestros caminos Es tiempo de volver Es tiempo de volver Es tiempo de volver Es tiempo de volver De volver al creador